Amigos nos encontramos en Puente Piedra 564 metros cuadrados para la municipalidad con sistema frío, caucho PDM y en el último proceso encauchado, después se hace pillar y ya se entrega hasta ahorita se ha quedado excelente se le ha puesto boli, profesional, o si está con las medidas oficiales Amigos Ixgras presente en Puente Piedra por tercera vez en este mes Hemos hecho la de Hijos de Luya, esta que es de Buenavista y el Estadio de Caliche, hasta otra oportunidad Amigos nos encontramos en Puente Piedra Amigos nos encontramos en Puente Piedra